Vendo Cibrolet S10 modelo 2013, muy buen estado, interesado llamar al 358-4280-010. Requerimos personal, oficial de albañil y para desmalezado con moto guadaña, comunicarse al 358-4822-289. Atención, Coronel Baigorria y Zona, noche de oración y sanación, 9 de diciembre, 20 horas en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús. Centro de Jubilados Banda Norte, invita a la gran cena y baile, 9 de diciembre, actuará Cuarteto Popular de Oscar Luccarelli, teléfono 4631-886. Vendo Prefabricada de excelente calidad de dos dormitorios con pérgola, 45 metros cuadrados total, 358-5619-027. Feriado Largo. Vamos a la Cumbrecita, El Torreón y Valle Encantado con entrada incluida o Merlo Relax. Consultas en Mule Barroca, 515. Dueño Vende Departamento de dos dormitorios, sector oeste con escritura, recibo o permuto por camioneta, 26.000 dólares, 358-4382-022. ¿Tenés algún problema? No hay problemas sin solución. Técnicas actualizadas. André Parapsicóloga, 358-60-24-146. Dueño Vende Directo, Casa Macro Centro de Río Cuarto. Acepta Departamento en Córdoba Capital. Comunicarse al correo cieloalpa2014.gmail.com ¿Necesitas efectivo? En Credil te podés llevar hasta 700.000 pesos y empezar a pagar en febrero. 0-810-122-7373. Sistema Preventivo necesita personal de vigilancia, ambos sexos para nuevo servicio. Presentarse en Estado de Israel 1351 con currículum. Hidroelevador eléctrico, hasta 13 metros de altura. Barquilla, patas estabilizadoras manuales. Llamar al 358-40-16-187. Vendo ovejas, lote entero o por unidad. Consultar al 358-412-8362. Vendo terreno en Palmares del Lago, en esquina. De 13,93 x 26. Interesados comunicarse al 358-5087-804. Vendo Fiat Ibeco 160 E23, modelo 98. Motor a asentar. Facturas comprobables. 3585-40-55-45. Feriado Largo. Cosquín con excursiones incluidas a Los Cocos y Capilla del Monte. Reserva tu lugar en Boulevard Roca 515. Doctor Hernández Aita, médico naturista, atiende en Río Cuarto del 11 al 15 de diciembre. Turnos desde un celular al 11-547-50-000. Lectura de tarot. Apertura de caminos. Amarres definitivos. Trabajos garantizados y efectivos. Unión de pareja. 358-4354-683. Alguilo Casa en Villa del Dique. Dos dormitorios. Galería Pileta. Consultas al 358-654-5353. La Mutual te ofrece una oportunidad única. Préstamos con las tasas más bajas del mercado, apto para todo público. 4-63-85-85. Vendo casa. Dos habitaciones. Terreno de 10x30. Excelente ubicación. 3-58-48-38-636. Tratamiento de columna. Masoterapia. Tratamiento de hernia de disco. Luis René Fabre, masoterapeuta. Teléfono 3-58-4837-796. Carnerillo. Impermeabilizaciones de Petris. Colocación de membranas asfálticas con 10 años de garantía. Ciudad y zona. 3-58-43-18-920. Guía de negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas a mando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. Publica ya.